Pero no tenían por qué llevar corvos, machetes. Para el presidente Funes, las protestas de los veteranos de guerra tienen patrocinadores oscuros. No sería raro que sus patrocinadores estaban interesados en que se descuidaran los llamados puntos ciegos de la frontera por donde se mueve el contrabando de mercadería, por donde se mueve el tráfico ilegal de drogas y de armas. No digo ni estoy acusando a nadie, pero es una hipótesis que el Gabinete de Seguridad ha comenzado a investigar. Pero estos señalamientos del presidente Funes no caen en gracia para los miembros del FMLN histórico. Es irresponsable lo que vengas a decir ahora, que los desmovilizados se mueven porque hay alguien detrás de ellos. Acordate que prometiste mejorar las condiciones de los lisiados de guerra, de los excombatientes, tanto de la Fuerza Armada y del FMLN, y de eso ya te vas y no has resuelto nada. Quien insta a la pacificación es el jerarca de la Iglesia Católica, quien pide diálogo entre las partes involucradas. Es dialogando como superamos los problemas, pero un diálogo que venga de un corazón bien dispuesto, con buena intención, con rectitud de intenciones, con deseo de colaborar. Entonces, el diálogo es efectivo, el diálogo surte de efecto, donde se aporte tanto una parte como otra. Pero vale la pena que se dialogue y que se resuelva. Lo que sí tienen claro los excombatientes es que estas protestas se volverán a repetir si el gobierno no les escucha. Benjamín Romero, TN21